Agradecer que estén acá en esto que para nosotros es algo totalmente nuevo. Quisimos hacer una presentación del disco diferente a otras cosas que hemos hecho antes y también diferente a algunas cosas que vimos, porque es un poco la política de la producción del trabajo. Para los artistas independientes sacar un disco es un esfuerzo enorme en todos los sentidos. Un esfuerzo humano, un esfuerzo económico, de energía, aunque la música nos retroalimenta todo el tiempo. Antes de este disco tenemos otros, pero los discos anteriores eran o de Eduardo, como Eduardo Díaz y su música, o mío, María Laura Luchetti y mi música. En los dos tocábamos los dos, pero eran como producciones independientes. Y después de todos estos años juntos, no solo, haciendo música, dijimos, es el momento de hacer un disco que sea de los dos. La política nuestra es. Cada disco nuevo tiene que ser distinto al anterior. No se tiene que parecer en nada para quebrar un poco esto de lo que se espera, no ser predecible con lo que viene. Entonces en este disco dijimos, vamos a hacer un disco más tradicional, un folclore más tradicional. Pero no fue al azar. Fue un poco también porque tuvimos como esa necesidad de volver a la raíz. De volver a eso que en su momento fue lo que nos hizo hacer música. O sea, cuando éramos muy chicos los dos, cada uno con su historia muy parecida, pero sin conocernos y es más, hasta en otra provincia. Desde muy chicos nos sentimos atraídos por el folclore. De hacer música y arte. Así que, bueno, este nuevo disco es para celebrar un año y medio de trabajo que fuimos elaborando desde la elección del repertorio. Después, más o menos, les cuento cómo sale una canción. Digamos, elegimos una canción, el disco se eligieron aproximadamente 16 canciones, donde después se hicieron 14 arreglos, donde después quedaron 12 canciones. O sea que la elección de estas canciones tiene un motivo y como decía Laura, es el motivo de demostrar nuestro folclore tal cual es. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino.